Ustedes saben que lo más grande de todo esto que son los ciudadanos que siempre salen a salvar el país entonces la pregunta que nos debemos hacer porque nosotros votamos por un presidente porque votamos por los legisladores porque votamos por los ministros y las y estas personas que son las que están a cargo del país la pregunta que deberíamos hacer no serían ellos las personas que deberían convocar al pueblo a que salieran a protestar ya que ellos hicieron todos los elementos legales hicieron todas las ruedas de prensa sometieron todos los papeles internacionales y defendieron el país y no pudieron y luego ello llamará a la población y convocar a la población en vista de las aberraciones que no quieren imponer de manera internacional o digo yo no sería que son cómplice de todo lo que está pasando porque solamente un grupo de políticos cómplices puede permitir lo que está pasando en la república dominicana pero no sólo el descato del presidente de ir a una a una intervención internacional en la uno y decir que solamente el 12 por ciento de los niños están ocupando las escuelas cuando es más del 85 por ciento y también allá agarrar y decir que no que o sea aquí se le está dando todas las atenciones a las parturientas pero no se están atendiendo a los ciudadanos dominicanos que van sin documentos a las emergencias para ser atendido entonces la pregunta que tenemos que hacernos todos los dominicanos para quién están gobernando los políticos de este país para quién está gobernando luisa binader que te dice no hay que esperar que se cumpla qué ley que se tiene que cumplir es que no son dominicanos y si usted no se sabe la constitución usted no puede hablar a volar a abogar por el pueblo dominicano y luego tenemos ese montón de senadores ahí y todas esas caritas bonita un grupo de vagos que nunca le importado este país y ustedes como ciudadanos siguen creyendo que esas personas van a hacer algo por ustedes esas personas no van a hacer nada por nosotros y cuando aquí se arme la que se va a armar porque son 10 años diciendo esto entonces todos dirán lo dijo ya dirá 10 años diciéndole a ustedes lo que va a pasar 10 años y esas son las consecuencias míralo ahí esas son las consecuencias la marcha esa es la consecuencia míralo ahí pero qué pasó qué va a pasar ellos van a seguir tráfico la van a seguir tráfico y eso no va a terminar bien para la para los dominicanos no va a terminar bien para los dominicanos porque ellos de aquel lado no tienen nada que perder ellos no tienen nada que perder